¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nada güey, nada le ingrata La neta es que lo que me gustó es que desde que uno llega te van llevando como del precopeo al antro, ¿no? Porque empieza la música tranquilona, todo el asunto y después, pum, llega y estás en un antro y aparte nos falta la banda sinaloense ¿Por qué tienen que ser tan atrascados y dame toda la pinche droga? Voy a poner un pinche loquerón, sí Sí, por supuesto, está súper bueno, desde que entras el lugar está enorme La neta es que hoy va a estar de tutti frutti el asunto, ¿ok? Es que verde es la marihuana, amarillo es el registro, blancas son las papillas, adivina yo quién soy Va a estar increíble güey, falta la banda así güey Pero ahorita llega güey y va a aprender más güey Ve la gente, la gente ya está prendida güey O sea, con la banda va a ser un desmadre total güey Con la banda va a ser de agarrar el tequila y ¡Ay puta madre! A llorar por todos esos amores Y a disfrutar de la vida Y los examores güey Porque lo valen, lo valen también güey Los examores por los que están llegando y por los que vendrán Me gustó eso de por los que están llegando, me gustó, me gustó Señores, soy Rodrigo Dícaro para el blog BFM y The Reven Estamos en la inauguración de la ingrata de Amar ¡Ahhh! ¡Ahhh! Quédense conmigo, vamos contigo mi querísimo German Rus Del otro lado del lugar ¡En el pedorro! Gracias mi querido Roddy Estamos del otro lado de la ingrata en esta inauguración ¡Ahhh! 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 ¡Qué bárbaro! Está el ambiente, como no tienes una idea Y ahora mira, quiero nada más que van a la cámara Estas tres guapuras que tengo a este lado ¿Cómo está el ambiente de la ingrata? ¡Ahhh! 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 ¿Se están divirtiéndose o no? ¡Ahhh! ¡Obviamente! Oigan a ver Sus nombres a la cámara, rápido ¡Johanna! ¡Carla! ¡Ale! A ver, ¿y cómo está el ambiente de las chicas aquí en la ingrata? ¿El bailecito cómo es? ¡De diez, de diez, de diez! ¡Todo súper padre, la verdad! ¡Vale la pena! ¿Y tú qué opinas de la ingrata? Tienen que venir próximamente a la ingrata En la inauguración Fue lo mejor ¿Y tú? Fue lo mejor La neta, se puso súper padrísimo Bueno, la inauguración ¡Buenísimo! Oigan, vamos para acá con otra entrevista Increíble, la verdad que está súper bien el lugar Todos los vienen No le falta nada a este lugar, eh La verdad Oye, pero primero que ya lo están poniendo puernos acá arriba Oiga, pero primero dime cómo te llamas Andrés Cortés Ahí está Andrés Oye, ¿tú acostumbrado a ir anteriormente a la ingrata? Sí, claro Sí, claro Y la verdad está muchísimo más amplia Todo súper bien Todo está mejor aquí, la verdad Ahí está Y aparte Está bueno el ambiente La música está increíble Increíble, increíble Ahí está La recomendación de Andrés Que se lancen a la ingrata De martes a domingo Va a estar abriendo ¡No, mamá! No, ni merga ¡Eh! ¡Ni verga, güey! ¿Cómo ven? No me estés gritando La pinche madre Señores Vamos a continuar con más Así es que no le cambien Porque sigamos a través De Reven y Blog de FM ¡Uy, de Reven! Amigos, y seguimos aquí En la ingrata diamante Y obviamente esta noche No podía faltar entrevistar Al gerente operativo de este lugar Para que nos platique Cómo está el ambiente Cómo esperan que se ponga esta noche Y las subsecuentes Que obviamente imagino Va a estar impresionante Fernando, bienvenido Y platícame Cómo está el asunto de la ingrata La ingrata es un concepto Creado por nosotros Por nuestro equipo Ahora sí que le llamamos los ingratos Es un bar antro Metemos Norteño en vivo Y Banda Cienolense en vivo Manejamos diario Abrimos de martes a sábado Manejamos diario Promociones Excelentes promociones La verdad es que Nuestras nuevas instalaciones Están muy cómodas Muy prácticas El lugar está amplio Y pues espero que nos visiten Oye, y aclararle a la gente Que obviamente esta zona ingrata Totalmente diferente A lo que existía, ¿no? Sí Vaya, la ingrata La tenemos en otra dirección Pensamos obviamente En todos ustedes ¿Para qué? Para que tengan Una mayor comodidad Mejores instalaciones Todo Y pues ahora estamos Abriendo por este lado Y esperemos que nos visiten Para que lo conozcan Y se diviertan Y se la pasen increíble Oye, dime algo ¿Habrá por ahí De repente sorpresas De traer algún grupo Conocido norteño Acá que venga a tocar? Estamos ya en pláticas de eso Vamos a empezar Bueno, tenemos un grupo norteño Base De casa Pero sí vamos A tener sorpresas Les adelanto que Rojo Tabaco va a estar con nosotros Que es local Sabemos que tocan excelente Y ya estamos ahí buscando Y apalabrando A dos que tres Que no puedo adelantar Hasta que esté todo cerrado Eso Oye, y platicame algo ¿Hay cover? ¿No hay cover? ¿Más o menos el costo de la botella? Para que la gente lo sepa Nunca hay cover Nunca tenemos cover No manejamos cover El costo de la botella Dependiendo de lo que sea Pero nuestros precios Están botellas Este Un promedio de 700 pesos Para arriba Pero no pasan Este De 1500 Eso Pero diario Tenemos promoción De dos botellas A precio especial Órale, está buenísimo También, perdón Que te interrumpa Y también Todos los servicios Todos los refrescos Que pidas en tu botella No tienen costo Son completamente gratis Oye, está buenísimo Chavos La verdad es que vale la pena Que se descuelguen Acá en la Ingrata Ahora en Constituyentes Cercano al distribuidor vial De Bernardo Quintana Cerca de la Universidad Cuauhtémoc Y pues a disfrutar la noche ¿No? Definitivamente A disfrutar A gozar Los esperamos Visítenos Yo sé que se lo van a pasar muy bien Bernardo, muchísimas gracias No, gracias a ti Y bienvenidos Ahí está señores Vamos a ver cómo se pone esto Así que vámonos compa Chavos 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 Gracias por ver el video.